Vamos hacia abajo otra vez. Sí, estamos con Gastón Gil Romero. Gastón, un esfuerzo enorme. ¿Cómo terminaron? Sí, sí, terminamos muertos, la verdad que todos juntos, los compañeros, dejamos todo acá adentro. Estaba muy pesado, la verdad que muy difícil para jugar. Pero creo que, en mi opinión, fuimos mejores, fuimos superiores. Al principio le dominamos la pelota. Tuvimos más situaciones. Bueno, después yo, son un equipo que tiene jugadores muy altos, juegan muy bien a la segunda pelota y te pueden meter con pelotazos. Pero lo supimos contrarrestar y por eso ganamos un partido importante. Los obligaron a retrasarse un poco sobre el final, incluso pusieron los dos centrales ahí arriba. Sí, 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 sabíamos. Sabíamos que desde el principio del partido ellos juegan a tirar la pelota arriba, a ganar la segunda pelota, lo hacen muy bien. Por eso consiguieron tantas cosas. Y bueno, lo pensamos así, tratamos de jugar. Tuvimos las chances más claras y creo que lo ganamos, fuimos justo ganadores. Gracias Gastón, felicitación. No, de nada, gracias a ustedes. Gastón Gil Romero.